Nosotros estamos a casi un mes menos por ahí de irnos a un Work and Travel, a Qatar, Doha, que es justo donde se va a hacer el Mundial. Por ahí para la gente que no conoce, vamos a explicarle un poquito de qué se trata esto. Bueno, el Work and Travel es un programa de viaje que te da la posibilidad de, bueno, a nosotros ahora ir de Qatar a Doha y trabajar ahí. Es decir, vos te vas de acá con un trabajo, con un empleador, un trabajo normal, y bueno, te da la posibilidad de reconocer lugares que no sé si hubiera podido ir de otra forma. Ramiro, contame cómo surge la búsqueda de esta nueva experiencia. Nada, yo en realidad me puse a buscar en Internet lo que es el Work and Travel y mandé para distintos países, no sé, para España, Australia, Estados Unidos, nunca mandé para Qatar y de la nada, bueno, va, de la nada no, me llegaron dos o tres mensajes de WhatsApp de estas empresas para hacerme llegar la propuesta de este viaje y bueno, de la nada mandé para tener la entrevista y para empezar a contactarme para lo de Qatar y bueno, y ahí empezó a surgir. Y digamos que cuando llegué a la propuesta, sin dudarlo, ¿aceptaste? No sé si sin dudarlo, es como que empecé a, lo hablé con mi vieja, lo fui tipo poniendo en duda a ver si lo podía hacer, si no, si era bueno para mí, o sea, si me traía ventaja, digamos. Y bueno, y ya fue mi vieja, mi hijo, claro, y ya está, ahí sí, digo, bueno, ya fue, vamos a hacerlo, qué voy a perder y bueno, a partir de ahí sí, es como que ya una vez que le dije que sí, ya no dudé más y ya empezamos con las entrevistas, las preguntas, los distintos tipos. Y todos los pasos previos que imagino son burocráticos quizás en este caso, pero necesarios. Sí, 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 así es. Y en tu caso, Félix, ¿cómo llegás a esta propuesta, a esta aventura? Yo por él en realidad, yo, o sea, nunca se me hubiera ocurrido algo así. Nuestras mamás son primas y mi mamá un día me comenta, o sea, Ramiro va a hacer el walk-out, el qué sé yo, porque en realidad el programa es octubre, noviembre, diciembre, en principio porque es para el Mundial. Se espera mucha gente en Qatar y no tenían la mano de obra suficiente, entonces estaban buscando trabajadores. Me comenta esto y digo, bueno, por ahí solo es medio raro hacer algo de eso, pero sabía que iba de él y dije, bueno, voy a averiguar, ahí le pedí el contacto, hablé con una chica de una empresa que se llama Argentina Cultural Exchange, que es quien te conecta a una empresa RMC de Asia. Bueno, ellos te arman un perfil y son quienes, son los encargados de buscar el trabajo en Qatar. Y bueno, nada, sabiendo que iba él, dije, puede ser único, estar en el Mundial, estar en Qatar, todo junto. En principio eran tres meses, ahora terminó siendo once, pero bueno, es lo que toca. Ramiro, en estas entrevistas que vos comentabas que pasaste, ¿te fueron pidiendo algún requisito mínimo, algo que tenías que tener como para ingresar a este perfil y a este trabajo? Sí, los requisitos eran dos, era estudiar una carrera y un nivel de inglés intermedio en el que puedas tener una conversación, que puedas hablar. Después los otros requisitos, qué sé yo, ponerle, no sé, cuestiones como carnet de vacunación o distintos tipos de papeles de médico para ver que está bien y todas esas cosas, pero son procesos más que te van pidiendo adelante. Pero en principio los dos requisitos necesarios eran esos dos, el nivel intermedio y de inglés y estar estudiando algo. Y en este caso, ¿cómo queda la carrera universitaria? ¿Queda pausada? ¿Piensan retomar después cuando vuelvan del viaje? Sí, no, la idea original, o sea, si vos me preguntás ahora, yo te digo que sí, que queda en pausa, que hago el viaje y una vez que llego retomaré por donde estoy. Pero bueno, ya después, directamente ya en el viaje y viendo qué pasará después, porque tampoco es que tenga una idea de hacer esto y vuelvo y sigo. Si yo estoy allá y después surgen otras propuestas, otras ideas de poder quedarme ahí o ir a otro lado, capaz que también sigo, no sé. Y en el caso particular de ustedes, por ahí son chicos, digamos, pero ¿cómo tomó la familia esta decisión? Porque van a estar, no a un micro de distancia, van a estar en otra parte del mundo. ¿Cómo fue esa decisión de charlarlo con la familia? Bueno, yo te contaba recién, a mí, mi mamá fue quien me dijo, mirá, Ramiro hace esto, por ahí podría hacerlo. Nada, es difícil, o sea, no es algo lindo estar tan lejos de la familia, pero bueno, una experiencia, yo tomo como una experiencia, que bueno, se lo van a tener que ganar. Claro, y en este caso el acompañamiento fundamental de la familia, imagino. Sí, el apoyo desde el momento cero, y decir, sí, dale para adelante, hacelo. Porque yo, bueno, también dudaba, como me dijo él, no sé, por ahí son muchas cosas que hay que analizar, el tema de dejar la carrera, el tema de los costos de lo que hay que pagar, el tema de estar en otro país, bueno, las cuestiones climáticas. Ahora, yo me voy en un mes y se esperan que el mes y medio haga 50, 55 grados en Catar, y son cosas que había que tener en cuenta, el tiempo que íbamos a estar, bueno, las comidas, todo lo que va a cambiar. Pero bueno, son cosas que nos iremos a acostumbrar. ¿Y cuál va a ser su trabajo cuando lleguen a Catar? Estamos en un, los dos estamos en el servicio de comida y brebaje, que sería básicamente, bueno, comida y bebida, que es un sector amplio en el cual pueden entrar de trabajo desde mozo, desde cocinero, desde ayudante de cocinero, no sé, bachero, todo lo que implica no la cocina. ¿Ustedes van a ir rotando de puesto o van a estar siempre en el mismo? La verdad creo que se va a rotar. Yo también, no sé, estamos en el mismo sector, sería, yo en teoría voy especialmente al sector de barman. Si bien nos pueden ir rotando, cada uno vamos a tener un sector principal, sería. Después, si, bueno, no le cumplimos la función que ellos necesitan, buscarán, encontrarán un lugar donde sí les sirvamos, porque, bueno, vamos a estar 11 meses y ninguno quiere tener un trabajador que no les sirva. Y en este caso, ¿ustedes eligieron esa área de trabajo o les fue asignada directamente? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Bueno, la empresa esta de Asia, que yo te digo RNC, te hace un perfil, vos tenés que cargar un montón de datos, bueno, número de documento, pasaporte, todos los datos escolares de la secundaria, bueno, todo. Tenés que cargar un currículum y en el currículum te piden que selecciones áreas donde te gustaría trabajar. Hay infinidad de lugares, bueno, puede ser limpieza, barman, cocinero, hasta la persona que baja valija en los hoteles te puede llegar a tocar trabajar. Pero, bueno, nos fuimos seleccionados en eso donde nos llamaron. Si bien elegimos varios sectores, bueno, nos llamaron en eso. Bueno, chicos, ustedes me mencionaban que están a casi un mes del viaje. ¿Cómo vienen estos preparativos? ¿Ya empezaron por ahí con las despedidas, imagino, de los amigos y demás? No, yo, o sea, igual yo me voy en junio, faltarían dos o tres meses, ¿no? Sí, duro. Falta un poquito más. Ah, igual hasta una semana antes de irme como que no me doy cuenta, ¿viste? Así que estoy como si nada, capaz que una semana antes me entre eso que decido de, no sé, empezar a despedir o de darme cuenta de lo que voy a hacer. Pero, no sé, es como que todavía estoy como si nada, ¿viste? Como si no me fuera. Yo estoy igual. Si bien sabíamos hace bastante tiempo que lo vamos a ponerle tres, cuatro meses, yo terminé de firmar el contrato, el último contrato, hace dos días. Y hace dos días sé que en tres semanas me voy todavía. Si bien tenía un mes estipulado, no tenía la fecha definitiva y todavía no la tengo. Pero bueno, yo creo que igual todavía no soy muy consciente de dónde nos estamos yendo, pero bueno. Veremos qué pasa. Gracias.